Bienvenidos a un nuevo video de hoy amigos de YouTube Hoy como pueden ver tenemos un Samsung Galaxy Note 10 Al cual estaremos reemplazando el video de atras El candle lo tiene un poco roto así que nos ha pedido que se lo reemplacemos Como pueden ver aquí mi compañera se esta asegurando de calentar los extremos del teléfono Para poder facilitarle quitarlo Ahora una vez que todo eso este completo Ahora se quieren asegurar de usar unas herramientas Y aquí nosotros tenemos una espátula al igual que unas plumillas de guitarra Para poder deslizarlas alrededor del dispositivo Si encuentran que es un poco duro o hay mucha fricción que no deja quitar el vidrio Se quieren asegurar de usar una pistola de calentar Al igual que aquí como esta haciendo mi compañera Otro método es aplicar un poco de alcohol a la plumilla de guitarra Y luego poder deslizarla alrededor del dispositivo Hay veces que aún así es un poco hay mucha fricción Así que se quieren asegurar de aplicar más calor No tanto y se quieren asegurar que cuando lo estén aplicando Lo estén moviendo constantemente Que no solamente se quede en un solo lugar Pues así pueden dañar un componente Y puede arruinar el dispositivo más Esta es una parte que toma pues gran cantidad del tiempo Pues nos queremos asegurar de que hagamos todo con cuidado Sin dañar otros componentes Así que tomen su tiempo y usen uno de los dos métodos Para poder sacarlo con gran facilidad Lo movemos al lado y ahora empezamos a limpiar las orillas Los extremos del dispositivo Asegurándonos de limpiar el lente también Y utilizando una espátula Como está haciendo aquí mi compañera Se está asegurando de remover cualquier adhesivo viejo Que esté pegado al dispositivo Así nos podemos facilitar y colocar la parte nueva Sin ningún problema Una vez más este es el vídeo del nota 10 Que estamos reemplazando Así como pueden ver aquí Le acabamos de quitar el lente al vídeo de atrás Anterior y lo estamos colocando aquí Una vez que eso esté completado Ahora le quitamos los plásticos protectivos Y nos aseguramos de que el vídeo nuevo no esté roto Y no esté dañado Una vez que eso esté completado Ahora mi compañera está usando una espátula Para básicamente inspeccionar el dispositivo por última vez Y asegurarse de que no haga nada Que interrumpa la instalación del vídeo nuevo Una vez que eso esté completado Ahora quieren asegurarse Que instalemos un adhesivo de doble lado Con ese adhesivo lo que nos va a ayudar Es básicamente a instalar el vídeo detrás con gran facilidad Utilizando Pueden utilizar una navaja Unas tijeras Esto básicamente le ayudará A que el vídeo de atrás se quede Pegado al dispositivo Y no se salga Al igual que debido a que este adhesivo es de doble lado Nos aseguramos de pegarlos a los extremos Con gran cuidado Para no interrumpir cualquier componente Que esté adentro Y no queremos que el vídeo de atrás Al igual que el adhesivo que estamos colocando Interrumpa o interfiera en el proceso natural Que hace el dispositivo Una vez que eso esté completo Ahora se quieren asegurar De que coloquen un poco de extra adhesivo En las partes del medio Asegúrense de que no interrumpa ningún componente Como estamos haciendo aquí Pero una vez que eso esté completado Ahora se quieren asegurar De que al instalar el vídeo nuevo Que no interrumpa el lente Se quieren asegurar de que esté bien alineado Con el lente Y que todo básicamente Entre bien y tal y como debe Y aquí tenemos el nuevo vídeo instalado en el nota 10 Que hermoso color Una vez que todo eso esté completo Solo nos aseguramos de limpiarlo Y el dispositivo está listo para el cliente Si te gustó este vídeo Por favor no olvides suscribirte a nuestro canal Al igual que prender las notificaciones Y darle un like Lo apreciamos mucho Muchas gracias por ver nuestro vídeo En realidad apreciamos todo su apoyo Tenemos muchos vídeos por venir Vídeos sobre entrevistas Reparaciones Reparaciones técnicas En las tarjetas madres Todo eso y mucho más Aquí en nuestro canal de EasyFix Muchas gracias por estar con nosotros Que tengan un muy buen día Los veremos en el siguiente vídeo